Estas escuchando son sonido nexus Número uno Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable tú me vas a querer Indomable tú me tienes que amar Indomable yo te voy a domar Indomable tú me vas a adorar Indomable Estas escuchando sonido nexus Número uno Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me sumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento solo extraño tus besos soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida porque me castiga y me acepta de ser Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Y a bailar Mentirosa, 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 no vuelvas más aquí, nunca más, a mis brazos Mentirosa, 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 ment Con tus mentiras Puedes hacer de mí Lo que tú quieras Como tú quieras Ese amante feliz Que a tu servicio Puedas vivir Y en cualquier momento Me puedas utilizar Como un relajante Que a ti te pueda calmar Quiero ser la cama Donde puedas descansar O tu fiel almohada Donde tú puedas soñar Tómame, úsame Como la prenda favorita Que te cubre Tómame, úsame Soy el dulzismo A mí de solo tuyo Tómame, úsame Dale a mi cuerpo Que ese amor que te consume Tómame, úsame Almohada, cama, celí, copo Pero úsame Puedes hacer de mí Lo que tú quieras Como tú quieras Ese amante feliz Los siete Latinos Hola amigos, ¿cómo están? Te venimos a cantar Locos de contentos Locos de contentos Este ritmo pa' gozar Sentimiento tropical Que llevamos dentro Que llevamos dentro Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz ¿Cómo dice? Canta, chavo Canta, chavo Canta, chavo Que tu canto Huele alto Canta, chavo Canta, chavo Que tu canto Huele alto Oye, oye Oye, oye Se te da el ritmo Gozar Hola amigos, ¿cómo están? Te venimos a cantar Locos de contentos Locos de contentos Este ritmo pa' gozar Sentimiento tropical Que llevamos dentro Que llevamos dentro Este ritmo Este ritmo es para ti Te invitamos a que seas feliz ¿Cómo dice? Oye Y de nuevo Los siete Latinos Latinos Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa La bomba estalló Las playas son hermosas Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento es radioactivo Y despeinan los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres Lo que yo quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Cuando te veo Cuando te veo Siempre en la calle Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Siento que tú eres Lo que yo quiero Siento que mi vida Se ve enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Y hasta parece que estoy En Veracruz Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Gracias!